Además un encharcamiento de esa política euskaldinizante y violenta que empezó en el País Vasco con los tiros en la nuca y las explosiones. Lo que les gusta, es un ambiente natural. Ha habido un buenismo y un blanqueo de esto, después de la ley de partidos políticos y hubo un momento en que se ilegalizaron ciertas fuerzas políticas. Hasta que el PSOE los volvió a poner dentro de la ley. De un tiempo a esta parte efectivamente lo tenemos. Yo estaba hablando esta mañana con otros comentaristas políticos, otros compañeros periodistas y también algún político estaba por allí respecto a qué se podía hacer. Y seguramente Alfredo se va a acordar de una cosa que voy a decir ahora cuando la termine de decir. Ahora la ley de partidos políticos permite que cualquiera que acata más o menos la constitución pueda tener listas y presentarse. Ahí hay 44 etarras condenados, además etarras condenados, porque decía no, pero no se puede decir que son etarras ni proetarras. Bueno, es que ahora hay terroristas condenados que van en listas de H. Bildu y están ahí. Es gente que ha tenido condena con delitos de sangre y están en listas electorales. Y yo me acuerdo que al principio de la transición, con las primeras elecciones libres que había, con concurrencia total de partidos políticos, ya estaba el Partido Comunista autorizado y estaba legalizado y se podía presentar listas en las municipales las primeras elecciones, me acuerdo que se pedía el certificado de penales. O sea, no podía ir un delincuente convicto y una persona condenada a unas listas electorales de cualquier tipo, para ir de candidato al Senado, para ir de candidato a diputado, para ir de candidato a un ayuntamiento, se pedía el certificado de penales. Entonces, esto sería una solución sencilla. O sea, pedir esto, oye, un corrupto, claro, por malversación no, porque ya como lo han quitado el delito ya tampoco. Pero es verdad, un delincuente con delito de sangre, un pederasta, oye, el que tenga un delito penal, pues no puede ir. Se pide el certificado de penales que menos que tener, por lo menos, oye, si has pagado las multas de tráfico vale, pero si eres un delincuente, un traficante de drogas o de armas, o un pederasta, o un traficante con personas, no podrías ir de candidato. Es que ahora mismo sí se puede, porque no es ilegal, o sea, puede ir una persona. Y una cosa más, esto lo digo porque ese encharcamiento sale ya del País Vasco, porque todo empezó ahí. Lo tenemos ahora en Cataluña, donde, por cierto, hay medios públicos, y quiero ir ahí al tema, porque soy periodista, y tú también lo eres, Luis, y Eurico, y hemos hablado del tema, y hemos hablado de un periodista muerto y tal. Es que se están utilizando medios públicos, televisiones públicas, y ocurre también en Telemadrid, y ocurre en la TV3 en Cataluña, donde se ahueca el espacio, se vacía el espacio, a Garriga, por ejemplo, el otro día, el candidato de Vox en Barcelona le ponían, en Cataluña le ponían, este Betao no podía acudir al debate, y se están utilizando los medios públicos para eso, o sea, para que el interés, en vez de tener el interés público, va al interés partidista del que está gobernando. A mí eso me parece completamente, vamos, delictivo, o sea, yo cerraría las televisiones de los medios públicos, ¿para qué nos valen si van a estar en manos de los políticos que mandan? Yo creo que eso habría que acabar con ello, es mejor tener medios privados que sean chiquititos y que digan lo que quieran, que tener medios públicos que están al ordeno y mando del que están en ese momento en la poltrona, eso no nos vale para nada, y eso lo pagamos nosotros, porque lo pagamos con nuestros impuestos. Un minuto.